BAM, BAM, BAM BAM, BAM, BAM A ver cómo está BAM, BAM de mañanas ¿Es que ha dado todo? Una vez más a la llamada del agua Si ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Supén, yo te dedico! ¡Supén, yo te dedico! ¡Supén, yo te dedico! ¡Supén mi puede ser el fin de la vida! Expectaciones del coro Más allá Más allá Estamos Sí, el coro detrás Y anda el maestro para el movimiento Pero ahí no es urgente Lo importante es la risa Un poco a poco y viniendo Pero aprovechando el movimiento También de los que no cantáis Para hacer eso ¿Podemos ir al minueto Directamente una vez más? Sí, claro Minueto Un poco a poco y viniendo ¡Fuera y viva! ¡Veicando el marido ¡Claro! 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 ¡Sí, para aquí! ¡Gracias! 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 ¡No piú! ¡Arrestatelo! ¡Levanto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vos siate entrambi! ¡Voi valetai! ¡Numero 3 grande! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!